Respuesta, ya sabéis, la respuesta a una duda responde a la duda de muchas personas. Ayer me preguntaba una persona que, bueno, me comentaba que hacía tiempo que no nadaba, que había vuelto a nadar y que entonces estaba utilizando los tips que colgué en un vídeo de hace poco para ser más eficientes en el agua y que se había dado cuenta que exhalaba por la boca. Ahora he estado nadando un ratito aquí en el mar y yo exhalo por la nariz todo. Cojo el aire, por sorbito, ¿recordáis? Cuando sigo nadando voy soltando el aire flojito para aguantar más. Vuelvo a coger y vuelvo a soltar. Si tú coges el aire por la boca, obviamente, y lo soltas también por la boca, vas a tardar menos tiempo en soltarlo. Vas a tener menos tiempo de respuesta, de poder estar nadando sin respirar, porque la boca es un agujero mucho más grande y a la hora de soltar lo vas a soltar antes. Por eso yo te recomiendo que empieces a entrenar y a practicar a soltarlo de una forma lenta y suave por la nariz. Vas a poder mantenerte más brazadas debajo del agua hasta volver a coger aire. Hasta la próxima. Paz.